En este video vamos a aprender el procedimiento para crear cursos y para realizar la configuración inicial. Primero vamos a desplegar el menú del sitio, luego vamos a ir a administración del sitio y una vez que estamos en la administración del sitio vamos a la pestaña cursos. En este menú vamos a la tercera opción que es agrega otro curso. Vamos a tener que completar este formulario que es bastante sencillo, nos va a pedir el nombre completo del curso. Vamos a escribir esto, también un nombre corto para poder identificarlo de manera rápida. Nos va a pedir que seleccionemos la categoría de cursos cuando recién está instalada la plataforma. La única categoría por defecto es miscelánea, así que por ahora es la única que podemos elegir. La visibilidad del curso, si va a estar visible desde el principio o si primero lo vamos a poner oculto y después eventualmente lo mostraremos más adelante. La fecha de inicio y si queremos habilitar o no una fecha de finalización. Estos son todos campos opcionales, también el número ID del curso es opcional. En general no hay que colocar nada dado que la ID se coloca de manera automática. Luego sí lo que tenemos que completar es una descripción, esto es importante. En general es recomendable un párrafo de unas tres o cuatro líneas. Acá yo escribí algo corto, pero en realidad se puede escribir todo un párrafo. Después vamos a tener que subir una imagen en esta sección que se va a mostrar en la portada. Podemos ya tenerla preparada y arrastramos y soltamos. Y luego hay una serie de configuraciones. La primera es el formato de curso. Allí podemos elegir entre varios formatos. Uno es el formato de temas, que es el más habitual, pero también hay formato semanal, social o de actividad única. El número de secciones o módulos que va a tener el curso. Por ejemplo, si va a ser un curso de ocho módulos, lo podemos seleccionar acá. También podemos seleccionar si se van a mostrar todos los módulos en una sola página o un módulo por página. También podemos elegir si forzar el idioma a nuestro idioma, en el caso de que sea bilingüe o no, o que lo seleccionen los propios estudiantes y docentes. Vamos a seleccionar el tamaño máximo para los archivos cargados por los usuarios. Esto es a la hora de entregar tareas o archivos adjuntos. 20 megas es un tamaño habitual. Archivos muy grandes pueden no ser muy recomendables por el espacio en el servidor. Después hay otras opciones que por ahora no vamos a ver, que no son tan importantes. Y otra opción interesante es la de renombrar roles. Por ejemplo, el rol de profesor se puede cambiar por docente, o por facilitador, o por profesora, en el caso de que sea una profesora, etc. Y lo mismo con el resto, por ejemplo estudiante, se puede cambiar por participante, etc. Es tan sencillo como esto. Una vez que tenemos completo el formulario, apretamos guardar cambios y mostrar. Y ya vamos a tener el curso creado. Nos va a llevar a una interfaz para matricular usuarios, cosa que vamos a ver en otro video. Y podemos continuar al contenido del curso. Así vemos que el curso ya está creado. Gracias. 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 Gracias.